Senadora del Pacto Histórico enfrenta duras críticas por fotos tentosas frente a la Plaza de la Revolución de Cuba. En La Habana, Cuba, Esmeralda Hernández posó con un reloj y unas gafas lujosas, lo cual generó comentarios negativos en las redes sociales. Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico y es alcaldesa local de Teusaquillo, en Bogotá, enfrenta duras críticas en las redes sociales después de publicar una foto en su cuenta de Twitter en la que aparece con un atuendo lujoso. La imagen acompañada de un polémico mensaje llamó la atención de los miembros de la oposición, quienes encontraron contradicciones entre el contexto, el discurso de Hernández y el outfit que llevaba puesto. En la fotografía de Hernández posa frente a la cámara luciendo una blusa blanca, mientras que al fondo se puede apreciar la icónica imagen de Ernesto Che Guevara en la Plaza de la Revolución en Cuba. El mensaje que acompaña la imagen es una cita de la frase que se encuentra bajo el retrato del guerrillero argentino en ese popular lugar de la isla, hasta la victoria siempre. Las críticas no se hicieron explorar y fue la analista política y opositora del gobierno de Petro, Ani Abello, la que señaló el atuendo de la congresista en el momento de la foto. A pesar de que Hernández parecía vestir de manera sencilla, la experta anotó detalles que indicaban lo contrario, lo cual motivó al uso del hashtag que es una vergüenza. En su comentario, Abello no solo se enfocó en los accesorios que lucía la senadora Hernández, sino que también le envió un mensaje señalando la contradicción entre los mensajes de austeridad y las críticas al capitalismo que se promueven desde el pacto histórico, mientras se utilizan símbolos que para ella son cuestionables. Que disfrute las libertades del capitalismo sin empujar a Colombia hacia la represión del comunismo que viven los cubanos gracias al Che Guevara y Fidel Castro. Fue una de las frases que Abello empleó para criticar a la senadora del pacto histórico. La otra parte del mensaje se refiere a la vestimenta que Hernández lució durante su viaje a La Habana, Cuba. En la foto se pueden observar una visera de marca Nike, un reloj mido y una gapas voz. Pero la abogada fue más allá. Hasta la victoria siempre, escribe esta senadora del pacto histórico frente a la Plaza de la Revolución en La Habana. Por tanto, Misera Knight, 143 mil pesos. Bowframs, 4 millones 899 mil pesos. Reloj mido, 5 millones 485 mil 500 pesos. Apple Bash, acompañante desde 1 millón 349 mil pesos en adelante. Precisó la analista política detallar el precio de cada uno de los accesorios que Hernández llevaba en la plaza. La publicación de la foto y el posterior señalamiento de la oposición han generado un debate sobre la coherencia entre el discurso político y la conducta de los representantes del pacto histórico. Efectivamente, múltiples usuarios en línea difundieron imágenes que reflejan la situación de pobreza existente en Cuba, en relación con lo que la senadora Esmeralda Hernández parece admirar, evidenciando que no se trata de una realidad compartida por todos los sectores de la isla. Además, la publicación recibió numerosas críticas tales como, la hipocresía de estos senadores gomelos, admiran los regímenes genocidas socialistas. Esto es lo que quieren aplicar en Colombia y son tan cínicos que lo niegan. Otra comunista aprovechada doble cara, mucho comunismo en una sola foto, incoherencia, doble moral y desconocimiento en la historia, entre otros comentarios negativos. Los internautas argumentan que la senadora se presenta como defensora de los valores de igualdad y justicia social, pero muestra una falta de coherencia al posar de manera llamativa en un lugar que representa la lucha contra las desigualdades y el imperialismo. La controversia generada por esta foto estentosa lleva a un debate más amplio sobre la responsabilidad de los representantes políticos y la coherencia entre su discurso y su comportamiento. La senadora Hernández ahora enfrenta el desafío de responder a estas críticas y demostrar cómo sus acciones respaldan realmente los valores que dice representar.